Si es, venimos acá a Güemes a ver el problema que tienen los chicos, ¿no es cierto?, que están creyendo la designación. Y como siempre decimos, venimos y tratamos de consensuar para tratar de dar una solución. Bueno, ¿esa solución es posible? Sí, sí es posible. Nosotros venimos ya, ¿no es cierto?, hablando y viendo los trámites administrativos. Por ahí lo que falta es el tiempo necesario para que pasen a la designación y la partida presupuestaria correspondiente. En eso estamos trabajando, estamos consensuando y ya, digamos, los chicos que están acá, seis ya han pasado a la designación temporal y después van a ir asumiendo y van a ir pasando a la designación. Bueno, ellos quieren algo más seguro, como hacer un compromiso, un acta. Ellos ya hemos firmado un acta acá, hemos hablado con ellos y bueno, el compromiso nuestro es, sí, lo más pronto posible y sacando, ¿no es cierto?, la designación. Que vayan saliendo y bueno, y llevamos un listado acá de las, digamos, las personas que van a ir saliendo, que quieren, ¿no es cierto?, que salgan y vamos a trabajar para que sea una realidad. La verdad que sí, ¿no es cierto?, porque conocemos lo que es la salud, conocemos lo que ellos están trabajando. Nos vamos a juntar ahora con el gerente sanitario para ver, ¿no es cierto?, el trabajo de cada uno de ellos. Y lo que ellos nos cuentan, digamos, que cumplen en forma normal, siguen trabajando, a pesar de que están en la carpa, no han hecho abandono de trabajo y eso es bueno. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, comienza nuestro a ir allá y hablar, digamos, con la hacienda, digamos, donde está la partida presupuestaria para conseguirlo y que pasen a la designación temporaria. Bueno, siempre tendrán prioridad que ellos estuvieron manifestándose o estuvieron, digamos, en la carpa, imaginamos. No, exactamente, por ahí, ¿no es cierto?, la gente, digamos, que más necesita, la que realmente, ¿no es cierto?, es la que está en la carpa, porque es una realidad consciente hoy con el incremento, digamos, de inflación de hoy en día, el contrato para ellos es insuficiente. Y nosotros lo tenemos claro como Ministerio de Salud Pública y por eso estamos trabajando para conseguir la partida presupuestaria. Pues te dije, de la cantidad que había, 66 ya han pasado y por ahí vamos a ir siguiendo pasando y bueno, el compromiso de que esos tiempos se acorten para poder pasar más rápido a plantas de designación temporaria. ¿Usted tiene mandato hasta dónde arreglar con ellos, digamos, el ministerio, hasta dónde le da la posibilidad? No, nos vinimos con orden del ministro, específicamente, a venir a consensuar y a ver cómo se podemos arreglar. O sea, el mandato es directo del ministro para llegar a consensuar y arreglar, no es cierto, ese problema que tenemos acá en Güemes. Bueno, entonces, ¿de aquí ya se van con una solución, un planteo? Ya tenemos una idea clara, no es cierto, cómo es el problema, porque por ahí una cosa es escucharlo de acá a allá, no es cierto, la cosa es entrar con ellos, venir acá y hablar con ellos directamente y saber cuál es la problemática. La sabíamos por ahí, no sé, porque nos comentaban cómo era el tema que estaban pasando, bueno, pero ahora sabemos realmente el apuro que tiene ellos de pasar a plantas de designación para, no es cierto, para que ellos también tengan una estabilidad laboral, que es lo que también solicitan, y bueno, y todos los beneficios que establece eso en esta estabilidad laboral, no es cierto, las cargas sociales, jubilación, obra social, todo lo realmente que hace falta. Eso requiere paciencia, o sea, usted dice, para continuamente, eso va a llevar tiempo, ¿no? Sí, va a ir pasando, va a ir pasando, por ahí, digamos, la parte administrativa, no sé tú lo que me va a llevar, y también la parte presupuestaria, pero se está trabajando, se está hablando, venimos, digamos, parte del ministro, y con todo el Mario Salín, y bueno, y vamos a ir arreglando para continuamente este problema. Gracias.